Noticia Michoacán, pioneros en la información. Pues decirte que en realidad yo me queda bien claro que la inversión en la educación no se nota en tus funciones como presidente porque es un logro que da fruto hasta 20 años o más de 20 años después cuando ya las generaciones que empezaron a disfrutar de estos espacios se hacen profesionistas y que llegan a ir a las universidades y que bueno hasta entonces es cuando ya se ven los logros y yo veo aquí ahora jóvenes, esposos jóvenes que resulta que yo los vi como niños aquí en este kinder cuando aquí era prácticamente un monte y ahora los veo ya todos unos hombres hechos y derechos ya con sus niñitos aquí en el kinder. NM Noticias, pioneros en la información.